Continuamos, todos los seleccionados nacionales que participen en el Mundial de Brasil llegarán con su registro de tarjetas completamente limpio. Una vez que finalice el último partido del hexagonal ante México, todos los jugadores nacionales quedarán con conteo de cero tarjetas amarillas de cara a la fase final de la Copa del Mundo que se disputará en Brasil. Esta determinación la tomó la FIFA con los equipos clasificados al campeonato mundial. Sin embargo, en el caso de las tarjetas rojas, estas sí se deberán de cumplir en el campeonato mundial con el castigo correspondiente. Es decir, si un futbolista nacional ve la cartulina roja ante Honduras o ante México se expone a no estar en el debut dentro del campeonato mundial dependiendo de la cantidad de partidos que se le impongan de castigo. En este momento, la tricolor presenta una gran cantidad de futbolistas con tarjetas amarillas. Michael Lumaña es el que más amarillas ha acumulado a lo largo de la eliminatoria con un total de cinco. Además de los seleccionados que fueron convocados para estos últimos dos encuentros Álvaro Saborío, Celso Borges, Joel Campbell, Brian Reed, Johnny Acosta, José Miguel Cubero, Cristian Gamboa el mismo Michael Lumaña, Michael Barrantes, Brian Oviedo, Giancarlo González y Rodney Wallace se encuentran a una amonestación de tener que cumplir un juego de castigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!